Son tiempos oscuros y no hay ninguna duda Dile dónde está Nuestro mundo nunca ha enfrentado una amenaza tan grande como la de ahora Pero no puede pelear esta guerra solo, señor Potter Él es muy poderoso Nos hemos infiltrado en el ministerio No tienes nada que temer si no tienes nada que ocultar Entre más tiempo nos quedemos aquí, más fuerte se hará Yo debo ser el que mate a Harry Potter Hay que irnos, vayamos a un lugar seguro Tendremos que ir encubiertos antes de que alguien los mate Así no sabrán que Harry Potter es el verdadero Ya viene Ya viene ¡Habéis, vete! ¡Vete! ¡Vete, Harry! Nadie va a morir En mi lugar Tenemos que hacer algo ¿Crees que no sé cómo se siente? ¡Tú no sabes cómo se siente! ¡Tus padres están muertos! ¡No tienes familia! ¡No te encanta! Lo busca usted, señor Potter Dime dónde está Él no tiene ninguna posibilidad ¡Lo tengo! ¡Ayúdenme! He visto tu corazón ¡Y es mío! ¡No! 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 Gracias por ver el video.